2012 es el sastre del desastre Desde Street In, papá Nací y crecí yo para hacerlo diferente Y no me importa lo que me diga la gente Te digo algo, no se oculta lo evidente Lo más importante es que digas lo que sientes Toda mi generación se fue en el lado indicado Y yo al borde del naufragio siempre firme cual soldado Mi padre y mi madre querían un licenciado Soy un rapper feliz mamán, un empleado frustrado Al Chile cuentas cuentos, yo te cuento lo que pasa Esa es la diferencia entre lo real y la farsa No digo mentiras, voy al grano y soy sincero No te digo que te amo si solo quiero tu trasero Yo soy de los que le hacen y al Chile no te amenazan Solo quiero una frase pa' que se caiga tu casa Todos piden dinero, una casa y un bienestar Yo solo pido pizza a mujeres y a hacer freestyle Nací y crecí yo para hacerlo diferente Y no me importa lo que me diga la gente Hey no, hey no, no se oculta lo evidente Hey no, hey no, lo que importa es lo que tú sientes Nací y crecí yo para hacerlo diferente Y no me importa lo que me diga la gente Hey no, hey no, no se oculta lo evidente Hey no, hey no, lo que importa es lo que tú sientes No me enredo en drogas, mejor lo hago entre tus senos Te daré ratos a menos, nena, que no serán tiernos Bienvenida a mi infierno en tu plena primavera Dime de qué sirve vivir si no es a mi manera Sí, conozco el respeto, pero no me pongas reglas Que nací, crecí, viví, sí, solo para romperlas Crecí entre tríos y fulí, también Limbiscuit Rayé todo con místric, hoy mis labios saben a tu lipstick Sueño de niño no era ser un policía Y créeme que de pequeño ya los maldecía No sigo modas ni leyes, no sigo a nadie Mamá voy al infierno por si vienen a buscarme Nací y crecí yo para hacerlo diferente Y no me importa lo que me diga la gente Hey no, hey no, no se oculta lo evidente Hey no, hey no, lo que importa es lo que tú sientes Nací y crecí yo para hacerlo diferente Y no me importa lo que me diga la gente Hey no, hey no, no se oculta lo evidente Hey no, hey no, lo que importa es lo que tú sientes